La gata Micho Micho 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 Ahora, para que se fue Tírame, tírame Tírame la pista, tírame la pista Y dice, el body, check, las uñas, check, el pelo, check. Ay, no, espérate, espérate, espérate. El proceso, el proceso, el proceso. Ay, papi. Yo lo busco. Olga, viene, viene, ¿dónde están los gorditos solteros? Primero, al que no brinca le gusta y busco. ¿Cómo? Buenas noches con ellos. Me gusta cómo van entrando esos viewers y van subiendo esos likes y esos corazones. Por aquí te saluda José Facilita de Cero con mi amiga, la inseparable, la ruda del perreo. Ella es Yalisa Cheribo. Y juntas somos la gata mishu, mishu, miau. Pro, 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 pro. Ay, papi. Ay, loca. Dios, Dios, Dios. No, de verdad yo estoy bien contenta. Les queremos dar la más cordial bienvenida al podcast más afuera en vez. A Chuy Marronquiao, el favorito de todos los famosos. Espérate un momento, loca, baja de 18, es más, baja de 25. Lo que pasa. Lo que, loca, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo va a ser el favorito de los famosos si es el primer día que lo hacemos? Diablo, 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 tienes razón. Se me fue la guagua. Bien lejote, bien lejote, bien, bien lejote. Diablo. DJ muñeco, tírame la pista. ¿Dónde está la cata soltera? ¿Dónde está la cata soltera? ¿Dónde está la cata soltera? Conmigo hasta abajo. Ay, loca. Regillaste. Llegaste a esto. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda está la noche. Qué linda está la noche. Y nosotras estamos ricas, 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 ricas. Dios. No puedes decir, loca. Viene, viene, viene. ¿Qué es la que hay? Oye, el muñeco, ¿sabes qué? No, papi, no. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que a ti todo el bambino. Tú sabes, son chicas de ese. Dirías, el muñeco es el muñeco. Ay, no, papi, no. Las muñecas somos las muñecas. La gasta está brutal. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Oye, espérate, 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 espérate. Oye, 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 oye. Pa, 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 pa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te tengo una exclusiva, Josefa. Tíramela, tíramela. ¿En medio? Es más, te voy a complacer. ¿Tú sabes qué? Te voy a hacer la demostración de mi perreo intenso, pata abajo, combativo, pero bien duro. Eso es, ese es el que a ti te gusta y este es nuestro primer. Espérate. ¡Pum! ¡Cas! Yalisa, dame un break, dame un break, Yalisa, dame un break. Que en verdad, en verdad, yo quiero tirar esta primicia. Mira cómo van subiendo esos corazones. Mira los likes, mira los likes. Ya lo contó, people tenemos y estamos bien afuentes. Mira, quiero decirte una cosa. Yalisa, mi socia, la dura del perreo. ¿Qué pasó? La llamaron de sol, tu soleil. Y que la están dando. Pa, 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 pa. Diablo loca, no lo tenías que decir. Es que tú sabes una cosa, que la amistad es la amistad. Y eres como mi hermana y eso va por encima del dinero. Así que yo tenía que tirar mi acto, estrenarlo aquí en nuestro primer podcast. Porque esto es especial. Así que DJ muñeco, tírame la pista que me voy a romper. Métale. Métale ahí. Métale. Métale con esto. Métale con esto. Métale. 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 Diablo. 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 ¡Vamos! ¡Prom, prom, prom! Lo que enverde en mí también fue en ver. Las redes lo están diciendo. ¿Y sabes qué se me acaba de ocurrir, Yeliza? ¿Qué es lo que? Se me acaba de ocurrir el Contra la Mare Challenge. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, loca. Queremos que se comunique con el hashtag Contra la Mare Challenge. Sí, señor. Y nos envíen sus videitos y nos etiqueten a que venden las gatitas miso-micho. ¡Miau! Ok, loca, en verdad, estás bien requeada. ¡Te lo dije que venía pesada! ¡Loca, espérate, espérate! Vamos a conectar con los followers. Dale, dale. ¡Al callao! ¡Al sentao! ¡Vaya sentao! ¡Al parado! ¡Me agudó! ¡Me agudó! ¡Te vas a decirte una cosa! Díselo ahí. Vamos a ponernos serios, ¿sí? ¡Vale, dale! Miren, este podcast, me gustaría que estuvieras aquí conmigo. Este podcast, familia, es para las mujeres, para ustedes mujeres, porque nosotras vamos a estar demostrándoles que las más duras del género urbano somos nosotras. Y les vamos a estar dando unos consejitos. Así que, consejitos, por favor. Eh, damisela, amiga, escúchame bien. Tú que te tiras para la disco en minifalda, si lo vas a hacer, ponte un pantaloncito corto debajo de la minifalda. ¡Obligado! Y usted se estará preguntando, siervita que me escucha, por qué, sencillo, por qué esos machos en la disco están matando a la liga, jugando muchas ligas. Pero espérate, 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 y no entendí que Dios lo está bruta y todo me siento. Loca, coge nota. Dale, dale. Sierva, eso lo que quiere decir es que los machos son... Pal de Ligoni, pal de Ligoni, pal de Ligoni, pal de Ligoni, pal de Ligoni. Espérate, 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 espérate. ¡Wow, wow, wow, wow! Oye, vamos a abrir el hilo, vamos a abrir el hilo. Ok. Oye, mi compañera, tú sabes que hoy, mi gente, tenemos uno de los temas, pero más hot de todo el género urbano y que está rompiendo en las redes sociales. ¿Oíste? Es más, muñeco, tírame la pista. Déjala que está fronteando en el corillo, enséñame. El guistro amarillo es sencillo, guarda que soncillo. Se siente bien. Bien, abuelillo. Se siente bien. Bien, abuelillo. Se siente bien. Bien, abuelillo. Loca, loca, loca. Métale. Oye, espérate, espérate, espérate. Ok, abrimos hilo, abrimos hilo. Abré el hilo, mami. Cambiamos de sesión, cambiamos de sesión. Quítate los espejuelos, quítate los espejuelos. Bien. Cambiamos de sesión, abrimos hilo. Mirá los hilos, mirá los hilos, mirá los hilos, mirá los hilos. Viene, sube, 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 sube. Maru arriba, Maru arriba. Ok, tranquila. Súper agradecida, súper agradecida. Tranquila, tranquila. Mira, Alisa, tranquila. Abrimos hilo con calma. A continuación, público que nos está viendo, queremos que ustedes sepan que ahora el tema del que vamos a estar hablando es una obra de arte musicalmente hablando en el mundo entero, en Puerto Rico y en todo el milenio perrístico. Vamos a hablar ahora del tema del gistro amarillo. Eso es así, Alisa. Y quiero decirles que queremos reconocer públicamente la labor de esos dos próceres. Esos dos próceres del perreo. Los creadores del gistro amarillo que lo han montado hasta en la China. Wisin y Ander, Wisin y Ander. Quiero aplauso, quiero aplauso. Súbeme el aplauso. Súbeme el aplauso. Estamos ahí matando. Estamos matando. Estamos activos. Estamos activos. Estamos activos. Dígame, compañera. Usted sabe que en días recientes se lanzó un challenge del gistro amarillo por las redes sociales. Y ¿sabes qué? Que hubieron. ¿Cuál de jeba? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo que hubieron? ¿Cómo que hubieron? ¿De qué tú estás hablando, Alisa? Bueno, par de jebas que se quedaron mordidas porque no recibieron el challenge. Alisa, por favor, ponte me seria, siervita, que vamos a estar ahora para que te enteres. Tú, seguidor del podcast número uno. Bueno, queremos que sepas que vamos a estar ahora analizando algunas de las jebas que hicieron el challenge. Así que, sierva, como usted es la experta en Perriología 101, yo le invito a que haga el análisis. Adelante, por favor. Voy a usar mi espejo. Bueno, esta primera participante, estamos viendo, ¿verdad? Que, bueno, ella tiene una cara de perreadora. Lo que pasa es que nos tenemos que acordar de que esto es calle y se tiró como una coreografía, mucho tecnicismo. ¿Eso era Jackie? ¿Eso era Jackie Fontanes? Sí, bueno, la segunda me parece que es Mimi Pavón y ella, bueno, se ve perreadora, pero está muy forzada, se ve como tiesa, no sé, se ve tímida. Yo no entiendo lo que le pasa en eso. Next, next. Bueno, ah, espérate, ahora sí estamos hablando, ahora sí estamos hablando. Óyeme, esa bebé Maldonado. Esa bebé. La misma. Eso es lo que estamos hablando, perreo intensivo. Calle, ve, quistro amarillo en cuatro uñas. Ok. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Muy bien, Maldonado es la verdadera killer. Te lo está diciendo, Yalisa, que es la dura y el perreo. Bueno, y el análisis final. Yalisa. ¿Qué tú crees? Es verdad, es verdad. El señor José Baueve, el salnera tan buena, no da la talla, oye. No nos llegan ni a los tubillos. Claro que no. Es más, ¿tú sabes qué? Que yo tengo ahora mismo un gistro amarillo puesto. Y si, es más, si me retan, yo me atrapa a hacer el challenge del gistro amarillo. No, 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 espérate, 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 espérate. Es más, es más, si llegamos a los 15 mil followers hoy, yo me tiro el challenge del gistro amarillo. Te voy a decir una cosa, y vamos a llegar a los 15 mil, porque como te dije ahorita, los machos son ligones, 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 ligones. Mira, 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 este, diablo, me acabo de leer algo, mano. ¿Qué te pasa, Lelisa? No, no, no. No llores que me dan ganas de llorar a mí, es insuficiente. Me da mucha pena, tú sabes, ¿qué nosotras vamos a hacer con todas esas mujeres? Loca, que no recibieron el challenge y se quedaron mordidas las pobrecitas. Loca, es verdad, yo te escucho. Ella me destrozó el corazón. Yo no quisiera estar en su lugar, de verdad. Envío, en verdad, nosotros no le vamos a decir nada, porque nosotros lo que vamos a hacer es tirarlo con la lírica. Tírame la pista. Se fue. Óyeme, óyeme. Estos fatigaditas, si te gusta el perreo y te explota la rumba y no te llego el challenge es porque eres una chumba. Eres una chumba. Sé que está bien buena y que a todos lo tumban, pues no te llegues tanto. Eres una chumba, eres una chumba, eres una chumba. Eres una chumba, eres una chumba, eres una chumba. Loca. Diablo. Pelé, 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 pelé. Estamos bien rankeadas, estamos bien contentas en este primer día de nuestro podcast. Bien afuera, en verdad. Y de verdad, en verdad, en verdad, los esperamos la semana que viene. Mira, quiero más likes, quiero más likes. Súbeme esos likes, súbeme esos likes. Dame corazones. Óyeme, óyeme. No se olviden de enviarnos sus videíto del challenge contra la pared. Challenge, ya tú sabes cómo es que es. Dime, dígame la que no me seguimos perreando. Cala a la campanita, cala a la campanita. Cala a la campanita, cala a la campanita. Cala a la campanita, cala a la campanita.